Muy buenas, bienvenidos a este episodio 14 edición especial de K2. Bien, pues efectivamente hoy vamos a hablar del DK2, ya por fin tenemos en nuestras manos el ansiado dispositivo de desarrollo en su versión 2, esperemos que ya no haya ninguna versión de desarrollo más y tengamos ya por fin el año que viene esa versión comercial tan esperada. Así que para contaros las impresiones vamos a estar con más compañeros, con más rovianos que han recibido también su DK2 y con los que comentaremos pues las primeras impresiones al recibir el Oculus, al probar las demos, cual ha sido la mejor experiencia hasta ahora, en fin, todo esto es la charla de hoy. Y la sección de noticias de este programa va a ser también especial, dado que vamos a hacer un mini resumen, vamos a comentar algunas cosas destacadas que han ocurrido en el último mes. Y nada, mandarle un saludo a Alejandro que no ha podido estar con nosotros por problemas técnicos. Y comenzamos ya hablando de Brelia que se ha fusionado con Inmersion, una empresa que lleva ya tiempo en la creación de HMDs y con ello pretenden construir el HMD Inmersion Brelia con un FOD de 123 grados y una resolución de 2160x1920. Desde Real o Virtual les sale mucha suerte en esta nueva andadura. Por otro lado, Google entra en el mundo de la realidad virtual con Google Carboard. Se trata de un proyecto que pone a nuestra disposición un SDK para desarrollar aplicaciones y además unos planos en los que nos podremos construir nuestra propia carcasa de cartón. P.U.R. ha anunciado que empezarán a enviar los trajes a aquellos que apoyaron la campaña Kickstarter en los últimos meses de este año. De mientras, pues algunos desarrolladores selectos tienen ya su traje para poder implementar ya el SDK, el cual según se comenta va a ser bastante abierto. Y quién sabe, lo mismo podemos utilizar los mismos juegos que sean compatibles con Sten o Razer Hydra con P.U.R. Y hablando de dispositivos, le toca el turno a los andadores. Y es que Cyberlink Virtualizer ha lanzado su campaña en Kickstarter y ya ha conseguido su objetivo de financiación que eran 250.000$ a pesar de que las unidades más baratas costaban unos 699$. A mí particularmente me llama mucho la atención este tipo de dispositivos por el incremento de inmersión que puede suponer. Pero lo que suele tirar para atrás es lo aparatoso que parece y el elevado precio que tiene. Pero bueno, la verdad es que queda ya poco para que podamos probarlo en la Gamescom y ya os contaremos nuestras sensaciones. Y por último comentaros que recientemente ha sido el primer aniversario de Raro Virtual. Ya ha pasado un año desde que recibimos el DECA 1, desde que empezó a resurgir este apasionante mundo de la realidad virtual. Y para agradeceros, vuestro apoyo Raro Virtual sortea un DECA 2 junto con un Razer Hydra donado por Malos Peros. Un Robiano al que le damos las gracias. Y para participar en este concurso tan solo hay que ser usuario de la web, tener una cuenta en Twitter y darle al botón de participar que encontraréis en la noticia del sorteo. Y comentaros también que la semana que viene estaremos en Alemania en la Gamescom y realizaremos un seguimiento especial a través de Twitter para que podáis ver todas las novedades que se presentan. Bien, pues aquí estamos en un programa especial. Hoy tenemos aquí bastantes invitados. Hola, Juanlo. Hola, muy buenas. Pues sí, vamos a comentar un poco cómo han ido estos primeros días con el DECA 2. Y para ello pues tenemos algunos colaboradores del foro que se han ofrecido a participar en el podcast y comentar con nosotros sus primeras impresiones. Así que pues nada, paso a presentar primero a nuestro compañero Chas320. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, cuéntanos un poco, hablanos de ti, quién eres, qué haces. Bueno, yo soy Carlos Millán, soy redactor de Mary Station. Y nada, estar aquí con vosotros un poco para comentar estos primeros momentos del DECA 2 tan intensos que han sido. Muy bien, pues vamos a comentar estos primeros días. Nuestro segundo invitado, Lastroy, que seguro que lo conocéis muy bien del foro. Muy buenas, compañero. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Tú el DECA 2 no lo tienes todavía, ¿verdad? No lo tengo, no. Pero ayer estuve con Harold en su casa y me quedé sorprendido con lo que es y con lo que va a ser. Estupendo. Y nuestro último invitado, StalkerOne. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Un placer aquí estar con vosotros esta tarde y un placer también comentar las primeras impresiones del DECA 2. Muy bien, pues si os parece empezamos comentando el tema de la llegada, ¿no? Porque todos estuvimos ahí unos días un poco ansiosos, el retraso que hubo de Oculus. Parecía que el primer envío se iba a juntar con el segundo, pero nada, al final comenzaron a llegar poco a poco. Y bueno, pues empecemos comentando, por ejemplo, con Chas. Cuéntame cómo... ¿Qué tal? ¿Cómo fue cuando recibiste el paquete? ¿Qué sentiste? ¿Estabas ilusionado? ¿Conocías ya el DECA 1? ¿Era tu primera vez? Cuéntanos un poco. Bueno, yo con el DECA 1 había tenido alguna experiencia. No lo tenía en casa. Había tenido una experiencia así un poco de... Es que precisamente lo que quería era un poco esperarme a una experiencia superior, ¿no? Entonces, las que había visto con el DECA 1 era aquello que decías, sabes que es el camino, sabes que allí hay algo alucinante, pero es algo que hasta que no ha llegado el DECA 2, que dices, joder, ahora estoy a las puertas, algo alucinante, ¿no? Y supongo que cuando llegue la versión definitiva el año que viene, pues ya será lento, acojonante, pero era un poco, sabes, las expectativas, mucha, mucha ansiedad, sobre todo los primeros días, un poco de envidia con Juanlo, porque yo hice la petición, creo que fue a, nada, cuatro minutos después y me llegó un día más tarde. Prácticamente, fíjate, por cuatro minutos. Sí, sí, digo, no puede ser, ¿no? Pero bueno, también estaba un poco molesto por el tema de UPS, no tengo nada contra UPS, maldame Dios, pero una semana para un envío desde Inglaterra me parecía alucinante, pero bueno, el caso es que ya lo tenemos y súper contento. La verdad es que con los resultados súper contento, ya lo debatiremos más, pero encantado. Vale, pues ahora iremos detallando un poco más. Y Stalker, tú, pues cuéntanos, ¿qué tal el envío? ¿Qué tal la recogida? ¿Te desesperaste mucho? Yo, como comenta Chas, la ansiedad se me ha apoderado de mí. Decir que, bueno, yo lo pedí evidentemente el primer día también y en un principio que lo esperábamos todos para el julio, ¿no? Y bueno, había esperas para julio, pues yo en mi trabajo tenía que elegir un mes de vacaciones y había elegido julio. Y ya os podéis imaginar que llegó a últimos de mes y el mes de vacaciones se me hizo rápido por la espera del dichoso DK2, que me llegara el día 10, que me llegara el día 15, al final no llegó el último. Pero bueno, bastante contento, ahora lo tengo aquí. Y decir lo evidente, ¿no? Somos uno de los pocos afortunados en el mundo que tenemos estas primeras unidades. Pues sí, la verdad es que los que hemos tenido la suerte de entrar en el primer lote, de momento nos podemos dar con un canto en los dientes por tenerlo ya. Porque yo supongo también que irán más rápido que lo que fueron los primeros momentos del DK1, pero aún así parece ser que esta semana no ha habido ninguna novedad en cuanto a envíos y probablemente hasta la semana que viene, como muy pronto, no haya más. Así que, pues eso, a disfrutar del privilegio de ser los primeros y también de tener que enfrentarnos a los primeros problemas, que eso también es importante. Bueno, y tú, Harold, quería preguntarle a Harold, que también sobre cuando recibió el DK2 tú tuviste una pequeña anécdota también con el envío. Bueno, tuve varias cosas. La verdad es que tuve problemas tanto con el envío como luego al ponerlo, pero el envío la verdad es que fue bastante gracioso porque estaba comentando con Juanlo y otro compañero que ya me llegaba, que ya la había recibido, porque a mí lo puse a nombre de empresa, entonces no me llegó a mi casa, sino que llegaba a la oficina. Entonces, la persona que lo iba a traer, pues digamos que se olvidó del paquete. Y entonces me llegó al día siguiente, lo cual, pues imagínate, yo estaba ya con el ordenador, todo ahí con las demos preparadas, ahí ilusionado ya, esperando el paquete y llega y dice, hostias, que se me ha olvidado. Y claro, no era algo que estuviera en la misma ciudad, sino que había que ir fuera y tal. Entonces, vamos, que me tuve que aguantar. Lo has cruzado de por vida ya, esa persona. Lo tienes ya cruzado, ¿verdad? No puedo cruzarlo porque es familiar, o sea que... O sea que... Da igual, ese es impertinable. Esa noche tu dedicado dormido solito ahí en la oficina. Ya, ya te digo. Me quedé con unas ganas, joder. Pero bien, la verdad es que yo no tuve tanto problema con el envío. A mí me tardó... O sea, desde que me puso el processing, dos días por en medio y entonces ya llegó. O sea, vamos, tres días pongamos. Pero vamos, no una semana, como ha comentado Chas. Es que Chas, pues igual que me pasó a mí también, que los que estábamos... Ah, por el fin de semana. El fin de semana por en medio, pues claro. El mío yo sé que se envió un jueves, el viernes estaba en Francia. Y desde el viernes hasta el lunes por la mañana le perdí completamente la pista. Y ya el lunes fue cuando empezó a acercarse poco a poco. Claro, es que los fines de semana no se trabaja. Claro, pero yo sí veo conductores y choferes y camiones de UPS por ahí, rulando los sábados y a lo mejor los domingos también. Bueno, de todas formas, a mí el mío se envió el lunes y el jueves lo tuve en casa. Cuatro días, desde Inglaterra hasta La Coruña. Sí, es que la modalidad elegida por Oculus ha sido la más barata, que no sé, no recuerdo el nombre. Creo que es UPS Ground o UPS, algo por el estilo. Y es una modalidad en la que el envío se hace solamente por carretera. No hay aviones de por medio. Con lo cual, pues bueno, de Inglaterra a Francia, de Francia a España y luego pues hasta... Ya depende de lo lejos que estemos de los Pirineos, pues tardaría más o tardaría menos. Sí, en mi caso tuve suerte porque viviendo en Murcia, que estoy aquí al sur, pues creo que fui el primero que lo recibí. ¿De España? De España, bueno, por lo menos que sepamos de la gente que tenemos metida en el foro. Que sepamos, que sepamos, sí. Que sepamos, sí, sí. Fue curioso, la verdad. Y yo aún estoy en pending. Tengo un sin vivir todos los días, como muchas de las gente que está en el foro, 20 veces al día mirando el correo de los clubs a ver si me llega a pending. Es un sufrimiento esto, ¿eh? Pero tú lo pediste 10 días más tarde, ¿no? Sí, yo lo pedí el 28 de... El día que me registré en el foro fue el día que lo pedí. Dije, ¿para qué registrarme si no hay chicha aún de radio virtual? Entonces, claro, voy con retraso. Pues nada, yo me gustaría ya pasar a otra preguntilla y es que contemos un poco qué fue lo primero que probasteis y qué fue lo que se os pasó por la cabeza. O sea, a ver, que empiece, por ejemplo, Chas. Bueno, yo creo que casi lo que hacemos todos, ¿no? Probar el Tuscany porque era el que tenías más a mano y tal. Y lo que pasa es que estuve poco tiempo en el Tuscany porque lo tenía realmente un poco sobado ya de ver en vídeos, incluso en el DK1. Y pasé casi directamente a la... para mí lo que es la experiencia del DK2, que es probarlo con el Elite Dangerous. Sí, de verdad, increíble. Es que es complicado. Se lo enseñaba el otro día a un amigo y me decía, joder, que es complicado explicarlo. Porque es que, claro, ¿cómo lo explicas? La gente tiene un concepto de que, hostia, va a ser un pantallón, como si tuvieras un megapantallón delante. Y tampoco es eso. Es realmente lo que... Es estar ahí. Es estar ahí, exacto. Entonces, joder, la nave del Elite Dangerous, cuando miras a un costado y ves la profundidad de la nave que se va... Es que es... Yo ahí me quedé, de verdad, es cuando noté que estábamos a las puertas de algo realmente grande, de verdad, ¿no? Y bueno, fíjate que el... Esto también quería hacer un inciso. Cuando se recomienda que muestres a los amigos una buena realidad virtual, ¿no? Ayer mismo por la tarde le enseñaba a un amigo mío, que precisamente es piloto, le enseñaba al DCS. Y luego nos fuimos a tomar un café y aún estaba el chico con la boca abierta, ¿no? O sea, yo creo que yo pasé un poco por esa fase y ya fui directamente a lo grande, ¿no? Y es básicamente lo que probé al principio. No, no, ya veo, porque vamos, empezar directamente con el Elite Dangerous y el DCS, vamos, te saltas todas las demo chorras de Unity y vas directamente a la chicha. Lo que pasa es que, bueno, el Elite L, la verdad, es que probablemente a día de hoy sea lo mejor que hay para el DK2, sin duda. Y eso que todavía está, no está todavía compilado con el último SDK, da algún problemilla aún de tironea un poquito, pero posiblemente sea lo mejor. Yo, por contar mi experiencia, me lancé también. Lo primero que ejecuté fue en el panel de control de Oculus, después de instalar el Runtime. Ejecuté la demo esa que aparece en la mesa, el escritorio, la maceta, tal. Bueno, ahí ya aluciné, porque, claro, tenía el DK1 al lado con el otro ordenador puesto recién, que también había instalado ahí el SDK en el DK1, ya lo había visto en el DK1. Pero, claro, pasar al 2 después de tanto tiempo teniendo el 1, pues la verdad es que me quedé alucinado, la verdad. Me quedé alucinado porque no me esperaba. Sobre todo yo creo que lo que más me sorprendió fue la suavidad de movimiento, el hecho de girar la cabeza a los lados y tener la misma sensación de suavidad de cuando estás viendo la tele, se acabó el emborronamiento. O sea, eso ha sido lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha dejado alucinado comparando con la generación anterior, que ya en su momento me dejó también con la boca abierta. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia. Y cuéntanos tú, Stalker, ¿qué fue lo primero que probaste? Bueno, pues yo como todos vosotros, lo primero, aparte lo había leído también en el foro, que para un primer contacto probar el Tuscany, estuve como unos 5 minutos probándolo y tal. Como primera experiencia, pues bueno, yo ya había probado la aplicación en un teléfono móvil y no tenía nada que ver, por supuesto. Y bueno, así la segunda aplicación que ejecuté fue esta de Coquivies Forest, que bueno, yo nací en el 84, tengo 30 años y ¿quién de nosotros no creció con ese pedazo de título? Como fue Ocarina of Time y la primera vez que ejecuté el demo, pues quedé impresionado, pero muchísimo. No sé si sabéis, lo habéis probado, imagino, salís en la cabaña y fue darle al botón hacia adelante, al W para que andara hacia abajo y cuando dije, miré para abajo y dije, me cago en Dios, tengo que saltar por aquí. La escalera verde con la bajada que hay, nada más empezar. Casi me quedo la cabaña allí, observándola y nada más. Y bueno, después seguí ejecutando demos, como por ejemplo la montaña rusa, no, esta que es la... el Space no sé qué, ¿no? Esta que se mueve... ¿Cyberspace? El Cyberspace, exactamente. Y la sensación de vértigo ha sido brutal, la verdad es que me ha impresionado muchísimo, muchísimo. No voy a hablar ahora del Elite porque me gustaría que después tuviéramos ahí un huequetillo para hablar solamente del Elite. Luego si queréis al final le dedicamos ahí una minuta a comentar el Elite porque el Elite es... O sea, es ahora mismo lo mejor. Es lo máximo, o sea, es lo más grande que hay para el legal. Muy bien, pues vamos a comentar, por ejemplo, vamos a hablar de la sensación que se tiene de los mareos, sobre todo. Los mareos, malestar, pues yo no sé si alguno de vosotros con el DK1 llegó a sufrirlo. Sé de uno de vosotros que sí que lo sufrió, que es mi compañero Harold. Yo, por ejemplo, comentar que con el DK1, pues creo que no me marearon la vida, vamos, ni ninguna. Entonces, pues tampoco sirvo de ejemplo, pero bueno, aquí sí que puedo comentar el tema de mi señora aquí en casa, que ella no... El DK1, aunque fuera simplemente una demo estática que es de solamente mover la cabeza, o sea, no duraba ni 10 segundos. Ni 10 segundos siquiera, enseguida se sentía mal y no digamos ya si la metía en Tuscan y le cogía yo el Gamepad y la ponía a andar, entonces ya es que se caía al suelo prácticamente. Y sin embargo, pues le puse la demo de la Sensapeso, que también intenté ponérsela en su día y no fue capaz. Y bueno, la hizo entera, 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 sin ningún problema y le encantó, le encantó. Se asustó un poco cuando salió la cabeza gigante esa por la izquierda. ¿Te habías compatible con DK2 la Sensapeso? Es que Sensapeso yo tengo una versión preliminar que me han enviado para ir echando un vistazo y dando feedback antes de que ellos la hagan pública ahora a mediados, finales de mes. Entonces, pues como la tenía aquí en exclusiva, se la puse. No estoy bajo NDA, o sea, que lo puedo decir sin ningún problema, que lo tengo aquí, pero nada, el resto tendréis que tener un poco de paciencia porque enseguida la harán pública. Y entonces eso, ella normalmente se mareaba enseguida y sin embargo, pues esta demo la pasó entera sin problema. Sin embargo, cuando le puse Tuscan y la empecé a moverla, a ella sí que no... A ella se volvía a marear porque yo entiendo que sí, que eso ya no depende a lo mejor tanto de la calidad del HMD, de la pantalla, del blur, sino de la discrepancia que se produce, digamos, entre tu sensación física de que tu cuerpo está parado y que sin embargo tu cuerpo virtual se mueva. Eso parece que hay personas que no lo llevan bien y probablemente su única forma de no marearse sea usar un andador. Yo, la verdad es que, ya que has mencionado y me has mencionado a mí, voy a comentaros mi historia. Porque, claro, a mí lo que más me preocupaba, porque yo me compré el DK1 y lo tuve ahí prácticamente guardado todo el tiempo por el tema del autismo que me mareaba, ¿no? Duraba muy poco, entonces era eso, joder, que ponerme ahí 10 minutos para luego estar una hora mareado, pues como que no lo cogía al final. Entonces, claro, tenía el S de decir, uff, ¿qué pasará ahora? Había leído la baja persistencia, todo este tema y la verdad es que nada más ponerme el casco, pues eso, mirar a los lados y dije, guau, ya no dejas tela, ya va genial. Entonces, yo con el DK1, lo que has dicho de mirar estático, no tuve nunca ningún problema. Era justamente cuando te movías en Tuscany, por ejemplo. Pues nada más moverme con el DK2 en Tuscany, noté algo raro, o sea, un malestar, por decirlo así, para que me entiendas. Pero no tanto como con el DK1, que el DK1, claro, venía acentuado por la estela esta, que es lo que más te daba exactamente. Pero luego me di cuenta que creo que tiene que ver mucho con el stick derecho de, yo juego con el mando, ¿no? Entonces, con el stick derecho, cuando le das a la derecha, empieza a girar la cámara, pues ese movimiento de la cámara, yo no sé lo que tiene, pero es que marea bastante. De hecho, ayer se lo enseñé a Lastroy y le dije, oye, ¿no te marea? Y bueno, te mareaba, si me dijiste que sí, ¿no? Sí, se notaba la sensación esa de, o sea, afecta un poquillo, es también acostumbrarse, pero bueno, yo como, yo soy del 79, llevo toda la vida esperando la realidad virtual, y aunque me maree, me da igual. Es que quiero disfrutar el mareo. Esa es la tipus. Si todos somos de la misma quinta, más o menos, yo soy del 75, y no me hagas ninguna rima graciosa, que ya... Ya te lo han hincado, ¿verdad? Pues, pues lo que... Bueno, yo quería comentar que yo no he probado nunca el DK1, este es el primero que pruebo y... Ah, o sea, que tú te has desvirgado directamente con el DK1. Desvirgado, sí. No me hagas que soy del 84 y no del 85. Y bueno, y decir que el récord lo tengo ayer, porque he estado cuatro horas con el Elite Dangerous, y las cuatro horas con el DK2, sin mareos, ni malestares, ni agobios, ni nada, nada. Y bueno, comentar también el tema del PC, yo tengo un PC medio, es un i7-890, con una GTX i660, o sea que no va ni mucho menos súper fluidísimo. Va una cosita sencilla y se aguanta bastante bien, la verdad es que es un logro tecnológico bastante bien, vamos. Pues sí, porque además cuando la gráfica no te da los 75 frames por segundo, se nota, ¿eh? O sea, eso se nota, y si has estado cuatro horas funcionando a una velocidad así un poquito más baja y no has tenido ningún problema, desde luego es que también estás a prueba de mareos totalmente. Bueno, soy marinero. Bueno, eres marinero. Los 90 frames, ¿cómo van a conseguirlo? Entonces, ¿con una supuesta versión CV1 en equipos estándar? ¿Alguien se ha planteado eso realmente? Ahora falta pepino. Pero, claro, es que yo creo que tienen que centrarse más que en hacer convenios con NVIDIA, con ATI y realmente optimizar a un sistema de mejora de drivers o que los juegos estén optimizados. Porque es que si no, no tiene sentido una versión comercial a 90 frames con una resolución X y que la gente no pueda disfrutarlo. Es un suicidio a nivel de ventas. Sí, probablemente tirarán por el camino de en medio y lo que harán será sacrificar nivel de detalle. O sea, lo importante es que el juego o la experiencia te dé 90 frames con la versión comercial, además a 2.560 píxeles, que es tela marinera. Y ya está, y si tienen que empezar a renunciar a algunos efectos de posprocesado y demás, pues los quitarán. Si buscarán presencia en vez de gráficos, luego ya irán en un futuro implementando gráficos. Y conforme vayan mejorando las tarjetas gráficas irán subiendo, porque es que aquí, yo por lo menos con mi experiencia en el Elite, que es lo que veo así que más le cuesta mover a mi equipo. En general va bien, los 75 frames los mantiene, pero hay momentos que pega así, sobre todo al entrar en una estación, que pegan pequeños saltitos y demás, y al mover la cabeza. Y yo creo que mantener la tasa de fotogramas, yo creo que es crítico, o sea, es vital, importantísimo. Mantener los frames y mantener la sincronización vertical sin que se resienta lo más mínimo, yo creo que es muy importante. Porque mirando un monitor, pues bueno, te da rabia cuando tienes un parón, un ralentizón, pero es que cuando estás metido en un mundo virtual, no es que te dé rabia, es que te hace polvo, te hace daño, vamos, incluso. Claro, pero entonces luego bajarle gráficos a un Star Citizen o un Elite Dangerous, dices, hostia, si tampoco hay mucho, es un universo, es todo negro, con cuatro, ves una estación espacial, te hace casi, le pones una textura plana, y de eso dices, hostia, qué mal rollo, ¿no? Sí, yo creo que todos estamos también muy acostumbrados, o sea, por lo menos los que somos así más o menos fans que nos gusta subir detalle gráfico y estar a la última y demás, pues siempre tenemos la costumbre de entrar al menú de configuración del juego y decirle todo el máximo, máximo. Exacto, high, very high, very high. A mí, perdón, si me permitís un inciso otra vez en el mareo, yo me gustaría diferenciar que hay como un mareo que tienes tú por la situación, que es un, no sé, por ejemplo, no sé si habéis probado la montaña rusa del Helix, que das más vueltas, y tienes esa sensación de mareo, pero no se te queda, es como casi real, ¿no? Incluso en el DCS, cuando llevas un avión, haces un looping, miras hacia arriba donde tienes el suelo, y sí que tienes esa sensación de mareo, pero que se te va al instante, es la misma sensación que tendrías en la realidad, pero luego hay... Claro, claro, porque luego está... Sí, yo coincido, yo creo que se ha de buscar un método para que ese giro a la derecha no maree tanto porque marea, no a todo mundo, pero te deja ese mal cuerpo. Yo creo que el giro que comentáis en Tuscan y cuando giras a la izquierda o a la derecha, lo habéis probado hacer a distintas velocidades, por ejemplo, mover muy lento, muy lento, darle al stick derecho muy despacio, y cambia el mareo, ¿no? Exacto, y cuando es lento, hay algunos juegos, fíjate, hay una demo que es la del Panteón de Roma, donde el creador va a otra velocidad y no marea ni una cuarta parte, yo he estado paseándome por el Panteón en realidad virtual y no me he mareado nada, y en cambio, quizás es porque el espacio es más abierto también, he probado, por ejemplo, el Tecnolust, y el Tecnolust sí que, al ser un espacio más cerrado, si giras muy rápido, también tienes la misma sensación del Tuscan, y tienes que buscar un punto medio de moverte muy lento, de girar quizás la cabeza antes de girar, no sé, tienes que hacer un poco de pirquería. ¿Habéis probado la de Millennium Falcon? Porque esa, yo después de estar varias horas probando demo, al final ya me mató. ¿El Falcon milenario te mató? Sí, no, hombre, no el típico pelotazo de DK1, es lo que te digo, pude estar varias horas y luego simplemente me notaba un poco mareado, pero no tanto, yo mi conclusión es que he ganado bastante, ahora ya puedo jugar y puedo probar horas, no como antes, que antes no podía ni 10 minutos. Yo voy a hacer una cosilla, el tema, yo el DK1 lo probé en la Murcia Game Party, probé directamente con la montaña rusa, y noté un leve mareo, pero en el DK2 fui ya también, probamos muy rápidamente la demo del Tecnoluz, una maravilla, o sea, no nos movimos, pero a nivel visual me encantó. Y luego probamos la del, esta del cibrespacio, esta del columpio gigante. Yo, ya te digo, disfruté el mareo, o sea, me mareé levemente, pero no porque el DK2 o en la red virtual, es porque realmente es como si estuviera en la atracción y es como si en la atracción real me hubiera mareado igual que en el DK2. Por eso hay que decir que está muy bien implantado y más con el refresco de los 35 a los frames por segundo, es una maravilla. O sea, yo realmente, la gente que no tenga problemas de mareo o muy leve, creo que tampoco lo va a tener en el DK2. Es que es una de las cosas que comentó Palmer hace un tiempo en una de las entrevistas que le hicieron, que él decía que hay experiencias que si en la vida real te marean, pues esas experiencias cuando las simules en realidad virtual te van a seguir mareando, lógicamente. Entonces, eso no se puede evitar. Eso es lo que yo también venía a decir, por ejemplo, he invitado así a gente a casa para probarlo, como familiares y amigos, y algunos pues me dicen, oye, no, es que pues me ha mareado. Y yo le decía, hombre, hombre, a ver, vamos a ver, si te subes tú a una atracción de verdad, es normal. Es que hay que diferenciar entre el mareo, el vértigo y luego la sensación. Claro. Es que, claro, es que si tú coges y lo primero que haces es, venga, me voy a montar a la montaña rusa. Hostia, no, lo voy a quitar porque me mareo. Hombre, a ver. Yo el efecto Harold no lo he tenido, eso de quedarte blanco no me ha pasado. Habéis probado la demo de Radial G, porque esa también es agüita. Qué pasada, qué pasada. Está muy bien, esa demo está muy, muy bien, muy bien. Pero tampoco marea. Yo me gustó la sensación de velocidad, el giro y tal, y yo miraba hacia arriba y, a ver, te marea. O sea, la sensación es de mareo, es de incomodidad por la velocidad de la que estás yendo y mirar para el entorno. Como si estuviera en un coche real y miro para la izquierda yendo a la velocidad también tendría la sensación esta. Pero es que no es mareo por ser real y virtual, es mareo por la situación en la que estás metido. Es flipante, es flipante. Cuando te ponías a hacer los 360 grados, que era la prueba perfecta para la baja persistencia. O sea, ibas rápido y empezabas a girar 360 grados y es que la pantalla no veía, o sea, lo veías todo nítido, todo bien. Claro, es que además esa demo precisamente también va perfecta todo el rato. No sufre ralentizaciones y ahí es donde se nota que si el framerate acompaña a la experiencia, pues no hay mareo ni se produce nada, ningún efecto desagradable. O sea, lo que hemos comentado antes es que es crítico que no bajen en ningún momento los 75 frames o los 90 o los que sean en la versión comercial. Vale, pues el tema de la resolución es algo que yo creo que también se esperaba, ¿no? El salto del DK1 de los 800 píxeles de altura a los 1080 del DK2. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo veis ya suficiente para una versión? Insuficiente. Para una versión comercial es insuficiente. Se ve, vamos, las letras, por ejemplo, en el Elite Dangerous, no se llegan a apreciar bien para leer. Te tienes que acercar de vez en cuando así un poquito para leer y, bueno, así en general. Y sumado al efecto rejilla, que al final te olvidas todo eso por la experiencia, pero sigue estando ahí. La resolución para mí me parece insuficiente de momento. Y es más, creo que el 2K lo creo que sería, creo que va a ser también insuficiente. Fíjate, yo te puedo comentar que me acostumbré a leer las letras del Elite en el DK1. Te ha aumentado, te ha aumentado la gradación de las gafas, te ha aumentado, ¿verdad? Fíjate qué curioso, pero cuando estaba volando en la velocidad en Super Q0, que vas viendo la distancia a la que se acerca el planeta, cómo disminuye, tú tienes que frenar la velocidad también para no pasarte. O sea, los números los llegaba a entender. No sé cómo lo hacía, pero llegaba. Yo creo que tu cerebro se inventaba las partes que faltaban. Sí, sí, por aproximación, más o menos, es verdad, el cerebro era capaz de componer y de inventarse lo que faltaba. Y ahora con el DK2 me pasa lo mismo, que yo en general sí que comenté en primera instancia que a mí sí que me hubiera parecido suficiente para venderlo como versión comercial, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso del Elite, que habrían tenido que tocar un poco el tema de las letras, de hacerlas, prepararlas un poco más, no sé, a lo mejor usar otra fuente un poco más grande, un poco más gruesa, que bueno, que no hay ningún problema, porque por ejemplo cuando entras en la estación te acercas a los paneles para vender y comprar mercancía, leer las misiones y demás, pues bueno, tienes posicionamiento, te acercas y lo ves mejor. Pero sí que es verdad que en el Elite le faltaría un poquito más de definición para que se haya una experiencia que diga, es que está perfecto. Yo creo que es un poco lo que comentábamos al principio, que aquí ya se empieza a notar de realmente lo que viene, y lo que viene es muy muy grande, porque el DK1 intuías, intuías que había cosas ahí detrás, intuías que había un futuro, que estabas por el buen camino, pero ahora sí que empiezas a, no sé, leía hace un poco en un foro uno que se había tirado cinco horas seguidas ya en el Elite. Claro, esto en el DK1 contaba lo suyo. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Yo creo que la prueba real de si realmente funcionara un sistema ya de red virtual DK12V1 es cuando las parejas, las mujeres, digan, oye, realmente me gusta lo que estoy viendo, o sea, quiero esto, lo quiero, quiero disfrutarlo, y que no se maree. Cuando eso sea factible, entonces dirán, tira para adelante. Entonces es cuando podremos decir que ha triunfado. Exacto, porque nosotros no somos objetivos, somos demasiado benévolos en este ámbito. Sí, la verdad es que como estamos con tantas ganas ya desde hace tantísimos años de que llegue, pues estamos dispuestos a perdonar los posibles fallos, los problemas que el DK2 los tiene, ahora después los comentaremos también, aparte del tema de la resolución y demás, tiene algunas pegas, y es verdad que cuanto más ganas tienes, pues bueno, más eres capaz de hacer un poco la vista gorda y centrarte más en lo que te gusta y en lo que funciona bien, que en el caso del DK2, pues son muchas cosas, la verdad. Yo una cosa quiero decir que nadie se desilusione por el tema, porque si miramos hacia atrás, el DK1, como tú comentas, que sin la posicionamiento absoluto y con la baja resolución, y ahora tenemos aquí el DK2 que ya es insuficiente, pero está dentro de lo esperado, ¿no? Y la diferencia entre el DK1 y el DK2 ha sido de un año. Efectivamente. Yo, como comentáis, el tema de la resolución, pues también me quedé, o sea, me esperaba más, la verdad. Me esperaba no ver, es que nada más ponérmelo, vi la rejilla claramente y dije, guas, sobre todo con los objetos cercanos me pasaba. Y yo creo que también depende de la luz, o sea, de los colores de los que estés viendo, hace que vean más o menos la rejilla. Bueno, esto también creo que tiene sentido, ¿no? Si es oscuro, pues se simula más. Aunque, por ejemplo, en Elite Dangerous, yo ahora mismo lo veo chungo, ¿eh? O sea, de cara a que vas fijándote en cosas lejanas, y no sé, no es como el DK1, que no veías casi nada, pero todavía es de falta para, digamos, podría decir, para competir, ¿no? Sí. Con respecto al monitor, ¿no? Entonces... Hay que dar mucho camino para eso, ¿eh? Porque ahí esto, mientras hacemos las pruebas, había otro ordenador al lado, funcionando con el Wolfenstein, y claro, es que salías del DK2, de cualquier cosa, y veías el otro, y dices, hostia, yo quiero eso, quiero ver eso en esa calidad. Para eso todavía queda un largo camino, no sé si fue Palmer o alguno de Oculus comentaba que se hablaba de una resolución incluso de 8K por ojo para poder tener algo equivalente a lo que es mirar en un monitor, que posiblemente no necesitemos tanto para tener ya una experiencia muy buena, pero para... Claro, nosotros si estamos mirando en monitor a una distancia normal, pues los píxeles no los vemos, evidentemente. Estamos viendo el escritorio, estamos navegando. Entonces, para llegar al punto de no ver píxeles, de ver una imagen perfecta, pues posiblemente hablemos de eso, de a lo mejor 8K por ojo, que es algo que... Lo que pasa es que si esperamos a que haya 8K, nos va a pasar un tiempo. Yo no me haría como unos objetivos tan lejanos, yo quizás disfrutaría más de lo que vamos teniendo, porque yo creo que la versión que salga el año que viene ya comercial no va a tener rejillas. Sí, tampoco, evidentemente no se trata tampoco de coger y decir, bueno, pues yo hasta que no llegue la versión de chocar, no, 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 que va, yo las quiero todas. Y si cada año aumentan 300 píxeles la resolución, pues los quiero, los 300 píxeles. De todas formas, estamos hablando con el efecto rejilla, en plan aumentando la resolución, pero sería como decir el camino fácil, ¿no? Había salido hace poco ahí la noticia de, no sé si había sido NVIDIA, que habían, están con un prototipo, en plan juntando dos paneles de uno superpuesto al otro para eliminar así el efecto rejilla. También habrá otros caminos en los que buscarán otra forma o otra manera de hacerlo más. Yo creo que el tema es solventar eso a través de software, que es lo que están haciendo NVIDIA en este caso. No por hardware, aunque sea limitado, a nivel de software tú puedes duplicar un frame y que simule el siguiente. O sea, que es también una de las ventajas. No nos olvidemos también de que el DK2 lleva una pantalla de teléfono móvil, del Note 3 en este caso. Y bueno, ahora con la inyección de Facebook en este caso, pues esperemos que para la versión comercial sea algo un poquito más hacia ello, ¿no? Sí, esperemos que Samsung, porque creo que ya comentaron que para la versión comercial iba a ser un panel de Samsung, pues que le fabrique un panel un poco pensando en las necesidades de la realidad virtual y no utilizar un panel genérico por muy bueno que sea el panel del Note 3. Vale, y otro tema que te sueles plantear bastante cuando lo pruebas es la comparación con el FOB desde el DK1 al DK2. Yo, decir que la verdad es que no he notado nada. O sea, lo veo igual. Ya no sé, ¿vosotros qué opináis? Yo personalmente es que tampoco había utilizado mucho el DK1 para comparar exacto, pero estoy contentísimo con el campo de visión del DK2. La verdad es que no... Y que podría ser un poco más, quizás, pero con lo que tenemos, yo al menos estoy contento. Yo en mi caso ni me di cuenta de que realmente la inmersión para mí es tal en la red virtual que no me di cuenta que hay un lateral. O sea, lo disfruto muchísimo. Lo digo de verdad. Ni siquiera lo he visto. Ni me di cuenta. Y en la regía, al principio, el efecto de regía lo ves al principio, pero es que luego ya disfruto tanto estando en un mundo que no es el real que tampoco la veo. O sea, mi cerebro elimina los defectos que pueda tener el DK2. Imagínate. La ansiedad que tengo con la red virtual. Bueno, yo no lo puedo comparar con el DK1 porque no lo he probado, pero decir que el FOB aquí en el DK2 me parece suficiente. Como dice el Astroi, pues te metes en el juego, te metes en la demo y te olvidas de lo demás. Y realmente no te fijas a todos lados. Y si te quieres mover, pues vas moviendo la cabeza. Yo sí puedo comentar un poco con mi experiencia con el DK1 que la primera sensación que tuve era ponerme el DK2 es que se había perdido un poco de FOB. Luego, sin embargo, he estado haciendo pruebas con Tuscan, intentando poner el DK1 y el DK2 en la misma posición, mirando al mismo sitio. Y al final, la sensación que tengo es que ganamos un poco de FOB vertical. Creo que por arriba y abajo se ve un poco más. Y horizontalmente, parece que se pierde un poco, pero creo que es engañoso. Porque lo que ocurre, por las pruebas que estuve haciendo ayer domingo, estuve preparando la review del DK2 para publicarla en la web y estuve tratando de medir un poco y ponerlo lo más exacto posible. Y la sensación con la que me quedé es que cuando miras al frente, si te limitas a mirar hacia adelante, los bordes negros del DK2 se ven bastante. se ven bastante. Sin embargo, si giras, si con la vista miras totalmente a la izquierda y totalmente a la derecha, veo exactamente los mismos límites que con el DK1. Hice la prueba con Tuscan de ponerme en la misma posición, fijarme en el arbolito, ponerlo en un sitio concreto, yo la cámara en el mismo sitio y es verdad que al mirar justo hacia los límites de la pantalla veo exactamente el mismo FOB. Sin embargo, al mirar recto, se nota, digamos, que el DK1 por los lados le sobra un poco más de pantalla y parece que se ve un poco más y por eso a lo mejor da menos sensación de agobio del que pueda dar el DK2. Es algo muy curioso y no sé, sé que lo estoy explicando y a lo mejor puede que no tenga mucho sentido, pero cuando se prueba se nota. De todas maneras, ahora que comentaré esto, yo creo que también una cosa, el FOB de hardware, de limitación de las lentes, digamos, y la otra, el FOB de software dentro del juego. Yo creo que también el cerebro lo podemos engañar ampliando el FOB dentro del juego, así también verías menos los efectos de las lentes. Creo que también eso, como he dicho antes, con el tiempo irán puliendo a nivel del software los efectos del hardware y es una ventaja muy grande que tenemos. Sí, lo que pasa es que eso también por software es peligroso tocar el tema del FOB porque si lo ajustas mucho, si le buscas mucho los límites y empiezas a ampliar el FOB, lo que notas al mirar con la cabeza a los lados es que la imagen te hace un poco de efecto ojo de güey. Entonces, eso también... Sí, te cambia un poco la visión de la realidad. Claro, lo ves un poco así, un efecto raro. Pero yo es algo que no lo he notado. Entre el DK1 y el DK2, a pesar de tener la sensación de que el FOB es muy parecido cuando busca los límites de la pantalla, la imagen la sigo viendo bien. Entonces, pues sí, puede que no veamos ya lo mismo por los lados cuando estamos mirando al frente, pero yo de verdad me parece ahora mismo de los problemas menos importantes del DK2. Creo que tiene otros problemas que son bastante más graves y más importantes que estos pocos grados de FOB que se hayan perdido que ya comentó Palmer que para la versión comercial esperaban ampliarlos. Yo creo que es eso que como tú lo usabas más el DK1 pues sí que te diste cuenta. Yo claro, lo que comentaba lo usaba muy poco entonces claro, fue ponérmelo y la sensación fue de no noto, no digo, se ve menos. Es que no me di cuenta la verdad. Lo veía todo igual. Sí, yo la mayoría de la gente que ha estado aquí y lo ha probado, el mío, los que lo han probado aquí en mi casa, que todos conocían ya el DK1 ni lo han notado, lo han visto prácticamente. Pues ya que hemos comentado antes el tema de los problemas del DK2 pues vamos a entrar un poco en ellos. El tema de, por ejemplo, para mí las dos peores características que tiene el DK2 son la corrección de la aberración cromática que parece que no termina de ir todo lo fina que debería. En el Elite lo noto un montón cuando estoy, lo típico, está el cielo lleno de estrellitas y cuando con la vista miras hacia los lados, a la izquierda o a la derecha pues ves como en vez de ver un puntito blanco vas notando que ves tres puntitos de colores, el verde, el azul, el rojo y se nota, no sé si es que realmente por la limitación de la lente no se puede conseguir más o simplemente es que Oculus no se ha currado todavía una solución por software para corregirlo lo bastante buena. También pienso que en el DK1, quién sabe, a lo mejor teníamos un problema parecido pero el problema del DK1 es que como la resolución era tan mala y en cuanto te alejabas un poco de la lente ya se veía todo borrosísimo y aquí se ve más nítido pues a lo mejor también es un problema que ahora salta más a la vista que antes. Entonces, a mí el problema de elaboración cromática me molesta entre comillas no sabría deciros si lo encuentro desde luego para una versión comercial sí que lo veo inaceptable porque sí, porque es que se nota pero para la función que tiene de kit de desarrollo para que la gente pueda desarrollar aplicaciones yo no me parece tampoco un impedimento demasiado grave pues eso, siendo conscientes del papel que tiene el DK2 no sé, vosotros si lo habéis notado el efecto si os resulta molesto ¿qué os parece? Bueno, a mí yo lo he notado también sobre todo también como dices tú en el Elite Dangerous también aparte de las estrellas cuando te acercas así a las estaciones espaciales que se nota muchísimo el contraste de colores pero como dices tú esto es una versión para desarrolladores y ya hemos comentado el tema de la pantalla irá mejorando también lo de la lente y confío plenamente que la versión comercial estará solucionado si no antes. Yo la verdad en cromática la noté bastante en el Elite Dangerous es molesto no es incómodo porque realmente te hace sentir de que no estás ahí o sea, te dice este es un juego en el cual hay este fallo y sabes que no te quita un poco de presencia aún así si lo interpretas que el juego es así pues tampoco lo pasas tampoco sí, es lo que pasa que al final digamos que te acostumbras lo aceptas aceptas que está ahí y ya está pero es eso que para la función que tiene no me parece que sea un obstáculo importante pero si realmente se puede corregir a nivel de software pues yo espero que lo arreglen lo ideal es que los jugos yo quiero que cuando me pongan un DKO20 en el futuro que no diferencie la realidad de la ficción yo creo que al final seguirá eso yo espero no llegar al DK20 espero que no haya tantos que se desarrolle de todas formas a pesar del problema este de la aberración cromática sí que hay que decir a favor de las nuevas lentes que con el DK1 en cuanto mirabas con los ojos un poquito ya más allá del centro enseguida se emborronaba una barbaridad muchísimo muchísimo y con el DK2 la cosa cambia mucho o sea vemos mucha más definición en las zonas más alejadas de la lente y eso es algo también es un salto adelante muy importante yo no sé si habéis probado son unas demos un poco de estas a las que no merecen mucho la pena se llama Island Demo y bueno la de Spirit Away que no será el Totoro eso sí esta nada más de empezar se ven unas válvulas a la derecha y se ve ahí a saco que los colores tiemblan lo que hacías y en la del Island Demo en las palmeras también igual yo no sé si por los colores claros ahí y tal ah ese es el otro ese es el otro defecto que tiene que es el el sangrado que es un sí sí exactamente es un tema que yo ya lo había notado antes en el Galaxy en el Note 3 cuando probé algunas de las de las carcasas que me han ido dejando no sé si fue con con Brace o con el Durobis pero probé algunas de las de las demos que había en Android y notaba que al moverme con la cabeza notaba el efecto ese de Blue que no sabía muy bien lo que era claro digo tío es que esto se ve fatal y no sabía si era problema de software de hardware y al final el DK2 pues al tener el mismo problema porque es la misma pantalla sin embargo tengo que decir que en el Note 3 se nota muchísimo más aquí algo ya han hecho en Oculus para con el panel para que supongo también al subir los 75 Hz tiene que haber mejorado pero es algo que que se nota mucho y ya depende también mucho del juego de la experiencia claro porque en el Elite por ejemplo la mayoría del tiempo que voy en la nave en el espacio ni lo noto no se nota sin embargo hay veces que cuando acercas a una estación espacial pues según ahí sí que hay zonas en las que en las que se nota mucho y efectivamente es molesto entonces el tema este de sangrado y de la aberración cromática ambas cosas se pueden corregir por software yo el tema de sangrado Oculus ha dicho que sí que lo pueden corregir o paliar o sea reducirlo hasta el mínimo ya no sé si jugará con el tema de la luminosidad de los píxeles para que cuando haya negro negro puro que es lo que lo causa no sé que alrededor no sé no sé cómo lo quieren hacer porque tampoco creo que vayan a cargarse el negro y que en vez del negro lo veamos todo así un poco azulado grisáceo como pasaba en el DK1 eso sería un paso atrás del otro tema de la aberración cromática a día de hoy que yo sepa no se han pronunciado no han dicho nada yo entiendo que es un problema de software o sea tendría que ser capaz de compensarlo pero la verdad es que no no sé mucho más bueno y en cuanto a otra característica que yo creo que es de las que más impresionan y más te quedas flipando es el tema del posicionamiento absoluto gracias a la cámara y esto pues a ver qué os ha parecido a vosotros si yo sobre todo estoy interesado en que me contéis vosotros qué tal os funciona la cámara porque yo la tengo aquí en una posición bastante mala o sea en contra de lo que recomienda Oculus porque la tengo muy cerca menos de un metro la tengo por encima de la pantalla no sé estará en un ángulo de unos 30 30 y tantos grados y me funciona fenomenal muy bien o sea para salirme del rango de la cámara ya tengo que hacer burradas en la silla movimientos que normalmente no haría jugando al elite por ejemplo y ya os digo que a pesar de no tenerla muy bien puesta me funciona fenomenal no sé comentadme vosotros qué tal os va déjame yo por ejemplo yo la tengo justo encima del monitor a unos 90 100 centímetros delante de mí y estando en el elite dangerous me muevo bastante bien y responde a la perfección puedo incluso levantarme echarme hacia delante ver el capó de la nave hacia los lados eso es lo mejor de todo levantarse y mirar el capó de hecho cada dos por tres lo hago eso lo recomendé a todo el mundo lo que lo ha probado le dije no tú te levántate y mira el capó de la nave por favor es increíble es increíble yo tenía mucha experiencia porque a mí me encantan los simuladores soy un fanático de los simuladores ahora del prepare del fly simulator y todos y yo tengo un tracker que si ya lo he metido en el cajón y no lo voy a usar en la vida pero o sea la diferencia es abismal muchísimo mejor el DK2 pero muchísimo también tiene muchísimos más leds de contacto que el otro que son tres o cuatro pero joder es que la suavidad que tienes no te lo consigue cualquier otro posicionamiento es que la verdad me estoy encantado y yo tengo la cámara debajo de la tele y me funciona perfecto es que para mí sería uno de los puntos en los que no no le haría falta ningún cambio para el CB1 es que me parece me parece perfectísimo yo lo veo yo lo estoy probando ayer y a mí por ejemplo en la demo que se ve la mesa con el lápiz y con las cartas esas yo me acercaba al lápiz y quería tener el lápiz enfrente y había un momento que había un parón y me simulaba el efecto o sea el posicionamiento lo simulaba lo notaba yo que era por software metría patas el parón lo corregía y tal claro a mí me hubiera gustado meterme el lápiz a un centímetro de mi cara y no pude en otras demos tampoco me acercaba yo dentro de los paneles y me hacía el FTS yo lo veo limitado o sea a dos palmos de mi cuerpo es el máximo que permitía la apertura pero eso también depende después del show yo creo que para todas estas cosas lo mejor sería lo mejor es el Elite Daenerys para hacer las pruebas sí 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 el DCS también es muy bueno para probar eso porque te acercas cantidad al panel de mandos y ahí se nota un poco el tema de resolución pero va perfecto va perfecto yo lo que sí me gustaría es que en la versión comercial hubiera detección trasera porque cuando hay gamas como el OVNI o aparatos que te puedas mover habrá un momento tendrás que girarte y si no te detecta la cámara no sé tendrán que montar algún eso quería comentarlo yo yo creo que se han equivocado un poco en el planteamiento de la cámara yo no sé por qué no pueden poner la cámara integrada en el Oculus o sea tipo los la PS Vita o estos que vienen o la 3DS que vienen a la cámara y reconocen el entorno la profundidad y ya pueden simular un entorno virtual encima de una mesa física porque Oculus no puede integrar la cámara en el propio DK2 o el CV1 y cuando detecte una torre del ordenador la identifique y sepa que está en diferente posición en otro punto yo creo que la versión comercial trae eso que tú dices claro por una sencilla razón para detección de manos es que es que este tema no es un problema tecnológico ahora mismo es que lo han hecho a lo mejor por las prisas o lo que sea de una forma más rápida pero lo que tú comentas es para ellos es muy fácil de conseguir no creo que haya ningún problema de aquí al CV1 de todas formas por ejemplo esa solución fue la que utilizó Valve en su famosa demo de realidad virtual el visor tenía una cámara o dos cámaras y lo que hacía era reconocer ciertos marcadores en la habitación pero es que en el caso de Oculus para poder hacerlo igual pues imaginaos la técnica que han utilizado con leds infrarrojos repartidos por el casco ¿qué teníamos que hacer? poner los leds por nuestra habitación es que eso tampoco es viable para un usuario y también la tecnología de leds que no utilicen leds se utiliza otra tecnología claro pero entonces ya entonces ya dependen a lo mejor de la iluminación de la sala porque la cámara de K2 lo que tiene es que funciona igual con luz sin luz en la oscuridad de día de noche que lo mantengan pero con o sea pueden mantener la cámara de infrarrojos y como punto de referencia en caso de que no tuviera luz o como para ver en la oscuridad un poquito y identificar tu monitor identificar la puerta si tienes un cenicero que también lo identifique y te posicione en base a lo que encuentre en su entorno digo yo yo sí tengo que hacer de pitonismo que también se me da fatal yo apostaría porque el posicionamiento va a ser muy parecido al que tenemos ahora pero con una cámara integrada pero para detectar las manos y tendremos en el élite estás tentado todo el rato de mirarte las manos en el simulador de vuelo igual esto yo creo que va a ser además preferencia para ellos para que este tema sobre el tema este ahora mismo por ejemplo una solución relativamente fácil depende también de cada uno como tenga el ordenador la torre y demás sería usar una segunda cámara y ya está con eso el problema resuelto dos cámaras y ya pues te pones a dar vueltas en un andador o como quieras sí, sí eso es cierto pasa que el casco también tiene que estar preparado para recibir no sé con el diseño del casco tiene que ir con leds detrás claro en cuanto metas dos cámaras ya no necesitas leds detrás tal cual está el casco si tienes otra cámara detrás o incluso en un lado puede que sea suficiente sí no sé yo porque fíjate que cuando enseguida levantas mucho la cabeza igual se sale el posicionamiento sin no sé no sé ¿Habéis probado a poner en la demo inicial los límites de la cámara? el boundary este no, porque es curioso porque ves como viene vamos, ves los límites en teoría y puedes probar cómo has colocado la cámara y tal yo la verdad es que me pasa un poco lo ha hecho la Astro y que me esperaba un poco más a veces que me acerco demasiado ya no sé si es por el juego o lo que es y enseguida ya out of camera range ¿tú cómo la tienes colocada? ¿a qué distancia? pues yo la tengo encima del monitor y me pongo un metro y pico lejos o sea por suerte tengo sala y un salonazo que alucina Dios mío y no tengo problema con eso entonces yo ya lo que le comenté ayer a la Astro y es que deberíamos quitar el monitor del medio para colocarla mejor es que ¿para qué quieres el monitor? yo también yo también pienso que en ese caso te puede merecer la pena probar a ponerla debajo del monitor y no encima porque si la pones debajo seguro que cuando te acercas a la mesa vas a tener mucho más rango porque cuando la cámara está arriba ya no te puedes acercar tanto porque la cámara hacia abajo tiene una visibilidad limitada pero si tienes espacio en la mesa yo creo que el sitio ideal no es encima sino debajo del monitor un poco inclinada hacia arriba yo sin duda en cuanto acabemos el post lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo debajo del monitor no, yo también voy a hacer pruebas si, si, probarlo porque yo estoy seguro de que os va a mejorar muchísimo yo es que en mi caso no puedo porque como tengo aquí permanentemente montado el volante delante de mí pues debajo chocaría con el volante y me taparía pero si no fuera por eso yo creo que intentaría ponerla debajo pero es que ahora que has dicho eso me acabo de acordar que claro si pones el Josti y el Jotas para el Elite Dangerous ahora no te pones la cámara hombre depende yo mis Jotas lo tengo a los lados uno en cada mano pero claro yo tengo aquí un trono que no veo pero exactamente no todos tenemos nada habrá que experimentar es que como como se decía por el foro todavía no se sabe si, si es que todo esto son pues son pruebas experimentos apaños pero y si de que un tiempo ya los monitores se quedan obsoletos también y ya no necesitamos monitor ni nada pues entonces no, es que hay aplicaciones ya creo para lanzar valga la redundancia de aplicaciones ¿no? o sea que no te tienes que salir a Windows y tal sino que del mismo Oculus si pero eso es algo que todavía hay que integrarlo mejor yo creo que quien tiene mucho que decir ahí al respecto es Valve con el tema de la integración con su sistema operativo de Steam el Steam el Steam ese que si al final integran bien la realidad virtual ahí pueden la verdad es que pueden ser de los primeros en ofrecer ya un sistema pensado para esto muy callados están Valve hace meses que no se sabe nada de ellos desde que hicieron las pruebas y demás y muchas de sus desarrolladores se fueron ingenieros se fueron a Oculus no sé si están picados con Palmer pero hay un silencio demasiado raro eso es buena señal yo tengo un poco la mosca detrás de la oreja ellos fueron los primeros en sacar para el DK1 el Team Fortress 2 y luego el Hardlight 2 y ahora ya está aquí el DK2 y no hay nada de nada de nada a mi me da un poco de mala espina hoy estoy deseando tener otra vez Hardlight 2 o sea me pasé entre el Hardlight y los dos episodios en el DK1 y estoy deseando jugarlos de nuevo pero el Hardlight 2 no va con código abierto cualquiera no puede habilitar el soporte para el DK2 o tiene que ser Valve específicamente quien lo haga no abierto del todo yo creo que yo creo que sí que se puede hacer de hecho el creador del mod del Hardlight VR creo que comentó que si Valve tardaba mucho en implementar el soporte en el SDK que él podía hacerlo entonces podría funcionar como un mod así que yo creo que antes o después llegará pero vamos Valve hasta ahora ha sido la compañía de software la más pionera en realidad virtual o sea que yo espero que tengan ahí algunas en la manga y que no sé que no sé que las ha cruzado se llevaron un premio por el Hardlight 2 si no recuerdo mal hace no me acuerdo fue curioso porque fue a finales del año pasado que Hardlight 2 se llevó un premio que fijaos que Hardlight 2 tiene 10 años ya un premio un premio de la innovación o algo así por el tema del soporte para Oculus Rift pues seguimos hablando de más cosillas y es que yo por ejemplo a mí una de las que me ha llamado la atención también es el tema de las lentes yo con el DK1 me acuerdo de poner el casco y tenía que estar ahí vengan para arriba para abajo apriétatelo no veo nada ahora ya veo bien o sea era más difícil lo que era entrar en el ángulo este en el radio el diámetro en el que veían bien sí buscar el punto exacto en el que se veía es mítido eso lo siga viendo si no yo incluso con la pantalla esta que te aparece de los warning estos de precaución o de los niños menores de 7 años y tal me parece genial porque la uso para calibrarlo o sea me lo pongo y entonces te la ajusta y cuando ya lo lees entonces empiezas a jugar yo es una de las cosas que más esperaba porque comentaron en su tiempo que en su momento cuando lo anunciaron que las lentes iban a ser más tolerantes de cara a que no iba a ser tan complicado ajustárselas pero yo creo que está más o menos igual o sea por lo menos yo lo noto que cuando me pongo lo curf lo que pasa es que no sé si es que mi distancia de pupilar es la media perfecta pero sí que noto que en cuanto si me lo desplazo un poquito hacia los lados o hacia arriba se me emborrona un montón yo creo que ahí no ha mejorado mucho donde más se nota es sobre todo cuando vas a leer pero sí que es cierto que cuando te lo mueves un centímetro de nada sí que se nota muchísimo el que está desenfocado sí o sea ha mejorado en el sentido de que cuando cuando lo tienes en su sitio y miras con los ojos alrededor ya lo hemos comentado antes se ve mucho más nítido conforme te alejas del centro pero sin embargo a la hora de ponértelo yo no sé habrá si hay gente que tenga otras distancias intercrupilares yo lo sigo viendo yo tengo 61 creo que dentro de la media yo no me acuerdo porque además lo medí con el DK1 y me daba una cosa y con el DK2 me da otra así que no me fío ya de las medidas que yo fui a la óptica de todas maneras yo tengo yo tengo las gafas aquellas de Sony las de HMZ y eso sí que es un auténtico martirio de graduar para ver y como se la dejes a alguien la que yo digo hostia mira esto y se lo dejes tarda 10 minutos antes no ¿sabes? y en cambio con el DK2 yo he tardado 30 segundos y se lo dejo a alguien y quizás tarda 15 o no más pero la diferencia es abismal yo en eso sí que es bastante el tamaño de la cabeza ¿no? la gente que lo prueba me tiran las hebillas y tal pero enseguida enseguida encuentran el punto exacto yo de todas formas espero que para la versión comercial sea más ajustable y que permita permita mover las lentes hacia los lados permita ajustar la distancia interpupilar física en mi caso no me afecta pero sí que sé que hay gente que si no le cuadran justo con el centro de las lentes en los ojos lo pasa mal y también me gustaría que se pudiera ajustar la distancia focal para bueno el tema de las gafas y las lentillas pues que todo el mundo pueda usarlo simplemente moviendo las lentes hacia adelante y hacia atrás bueno yo quería decir que así en principio las lentes lo que sí que les nota es una mucha muy falta de de lo que es la calidad ¿no? en plan ya hemos visto en el foro que se rayan enseguida a lo mejor también tiene que ver algo con esto de moverlo hacia un lado hacia el otro y se vea peor o mejor y yo creo que para la versión comercial debería de estar un poquito mejor sí yo me imagino que vendrán también decidir que se empañen enseguida podrían buscar algún otro sistema pero sí se empañan enseguida a mí no no va a pasar lo del empañamiento pero claro se tiene aire acondicionado aquí hace mucha calor yo aquí también yo aquí me pongo el aire y con el aire no a mí solo se me empañan en invierno la verdad recuerdo que cuando me llegó el DK1 empezó la gente a comentar es que no se os empañan el lente digo a mí no se me han empañado en la vida bueno fue a llegar el invierno y se me empañaban de todas maneras hay líquidos en las ópticas y demás que son anti empañamiento se limpia con una mopa esta de la propia óptica que eso te lo venden con el líquido y ya no se te empañan eso no hay problema el empañamiento yo lo que iba a comentar antes también es que me imagino que las lentes de la versión final vendrán vendrán pues como las gafas las ópticas que te los venden con antirrayadura antirreflectante antino sé qué supongo que estas son un kit de desarrollo y tampoco se han molestado mucho en hacerlas especialmente protegidas sino que cumplan con su función que sea barato entre comillas y ya está pero el paño ese que trae la verdad es que yo no me había fijado pero la verdad es que es bastante malo yo no lo había yo lo tengo abierto lo tengo cerrado yo también no lo he llegado a probar yo lo limpio con la gamuza que tengo de mis gafas la que me dieron en la óptica y de momento no he visto no he detectado problemas yo sí que se lo pasé el primer día pues ya te la has cerrado te has quedado no se viese que colgo las fotos con las ópticas rayadas no sé yo no lo tengo nada raro de momento de todas formas también es verdad que esas rayaduras que vemos a simple vista en las lentes yo lo digo por experiencia porque con la del DK1 ya tengo alguna un poco hecha a polvo la verdad es que cuando te lo pones no sé no las ves o sea en la lente la ves a simple vista pero a la hora de hombre no sé que sea algo ya muy bestia pero en general no se nota por cierto ¿qué lentes utilizáis? ¿las A o las B? yo lo normal no tengo nada yo de momento estoy con las A que son que se supone que son para vista normal y poca miopía yo tengo algo de miopía no sé si tenía uno y medio más o menos y voy más o menos bien pero pienso que lo podría ver un poquito más nítido las B no las he probado todavía es que había alguien en el foro que decía que le puso las B y que era todo mejor y digo hombre quiero probar más gente y digo no creo que todo el mundo tuviera problemas de visión también es verdad que con el DK1 por ejemplo las lentes B que se supone que son para un poco de miopía a todo el mundo le funcionan mejor que las lentes A también a la gente que tiene vista perfecta también ve mejor con las B que con las A y yo creo que en el 2 pues más o menos las A y las B las han fusionado en una y a lo mejor vienen a equivaler a las antiguas lentes B pero la C sí que debería no sé alguien con vista perfecta con la C no debería ver bien del todo la verdad es que lo tengo que probar a ver si tú Harold ¿cuál pusiste Harold ayer? ayer estaba en las A pero claro yo no tengo ningún pero yo llevo gafas yo tengo creo que son 0.25 por ahí y yo con las A veía perfecto todo no veía por rosa con 0.25 no lo vas a ver perfecto claro es que eso no es nada eso no es miopía si tienes menos menos de uno con las A va sobrado una pregunta que quería hacer yo de los que tenéis gafas ¿habéis probado poner el Oculus con las gafas puestas? que no es posible se supone se supone que es posible pero yo las he intentado encajar un poco se ve más cómodo que en el DK1 pero no mucho más a mí no yo no creo que vaya a jugar con las gafas no lo he comentado aún en abierto pero bueno tengo ahí en Foro Coches una plataforma Oculus Rift por si alguno es alguno es su hermano de aquí de Foro Coches pues está invitado a registrarse y había un chico que me lo preguntaba yo no uso gafas y me había preguntado Stalker pues tú sabes esto y ahora mismo no lo sé yo sé que Oculus recomienda usar lentillas tenemos las lentes A las lentes B pero no lo sé si con unas gafas pues es posible el colocarse el Oculus si como posible es lo que ocurre es que tienes que tener mucho cuidado para no rayar las lentes con las gafas porque si se tocan pues entonces se pueden rayar las dos cosas tanto las gafas tuyas como las lentes del Oculus entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado yo ya os digo yo prefiero hacerlo sin gafas de momento estoy con las A y más o menos veo bien y probaré las B a ver si mejora un poco desde luego lo ideal son las lentillas o sea la gente los que tengan costumbre de usar lentillas con el Oculus es lo ideal o sea la gente tiene problemas de visión y si Oculus o una empresa de estas de de gafas ideara unas gafas diseñadas exclusivamente para un DK2 o para un Oculus Rift o sea una forma en la que quien se las ponga con las dioptidias que tenga pues se las ponga y perfectamente adaptadas y que no afecten al o sea yo creo que Oculus debería hacer algo así pactar algo así con alguna empresa de alguna óptica realmente o venderlos ellos mismos algo en diseño exclusivamente que te las pongas y no afecte a la molestia del DK2 yo no lo veo estaría bien que por ejemplo cuando hagas tu pedido digas quieres unas lentes a medida si entonces metas tu graduación y te manden unas lentes especiales si unas gafas adaptadas tipo de las de jugadores de balancesto que son de plástico y tal pero más que esas a los ojos digamos si hombre que te puedas tener un juego de lentes así si porque claro si luego se lo quieres dejar a alguien claro claro eso se soluciona todo si en la versión final se permiten ajustar la distancia focal con eso ya se quita la mayoría de las carcasas que he probado aquí te dejan mover las lentes hacia delante hacia atrás incluso el durovis die por ejemplo y yo con eso me lo ajusto y me lo dejo perfecto para mi visión pero siempre hablo mucho de software pero yo creo que también se podría corregir eso por software a nivel de que el propio juego o el propio software que tú pongas identifique tú le digas mira tengo esa dioptría y él mismo regule la visión para que tú veas el fondo nítido ¿no se ha planteado eso? yo leí en su momento creo que fue John Karma el que lo comentó que el astigmatismo se podía corregir por software pero el tema de la miopía yo creo que no porque ahí estamos hablando de lo que es el enfoque físico y yo creo que eso es más complicado pero el astigmatismo sí que comentó ya te digo creo que fue Karma que sí que se podía arreglar no se puede por ejemplo poner una lente virtual delante del digamos se hace el casco y el casco tiene una adaptividad de 0,25 te corrijo o 0,50 y te corrige yo creo que en un futuro sería posible he visto una noticia hace poco relativa a eso no sé si la puso alguien en el foro en off topic o en alguna sección de esa de que se hablaba de monitores o televisiones que se podían ajustar dinámicamente a la dioptría de quien lo está mirando así que es un tema que si desde luego si están comentando algo tiene que ser que que algo hay algo se tiene que poder hacer quiero hablar ahora un poco del software que creo yo que a todos nos ha llevado de cabeza yo en mi caso el primer día creía que tenía la unidad rota porque tenía activada el color del led naranja y leía ahí que tenía que ser azul y que si estaba naranja es que no recibía señal y yo bastante rayado de hecho creo que ya me ha jugado si me llamaste dices mi Oculus ha venido roto hasta que resulta que no me di cuenta tenías que entrar en la configuración y elegir el modo extendido y luego ya entonces ya se encendía yo si puede ser que más de uno del foro me quiera linchar por lo que voy a decir pero yo después de visto lo visto creo que habría sido muy sensato que Oculus hubiera aguantado una semana o dos más sin hacer los envíos y hubiera depurado un poquito más tanto lo que son los drivers como el SDK porque ahora sí que entiendo el retraso de una semana y lo veo perfectamente justificable porque es que se nota o sea de hecho los desarrolladores tienen problemas porque por ejemplo Sergio Hidalgo con el Dreadholtz pues no lo ha podido adaptar todavía porque el SDK de Oculus da problemas con el renderizado diferido este de la iluminación diferida el Deferred Rendering y creo que esta semana están parcheándolo en fin se nota que no estaba listo aparte del driver del DK2 hay gente a la que le falla o sea lo conecta por USB no detecta la unidad no detecta la cámara hay muchísimos problemas Oculus ha reconocido por ejemplo que puede haber ciertas incompatibilidades con dispositivos tan básicos por ejemplo como el receptor inelámbrico del mando del Xbox o teclados Logitech en fin está todavía demasiado al verde y bueno las movidas que tenemos que hacer para ejecutar demos del SDK 0.3 vosotros ya sabéis bien de lo que hago pero incluso del 0.4 también con el 0.4 por ejemplo iba a decir no todas casi ninguna de las aplicaciones que hay funciona con el modo directo tienes que poner el escritorio extendido lo cual se supone que no debería ser así pues yo en mi caso si me funciona con el modo directo casi todas siempre doy al directo Rift no 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 hablo de ejecutar el directo Rift o sea ejecutar el directo Rift funciona bien ah no vale te refiero a que se vea pero me refiero que el script aunque en el panel de control de Oculus no tienes activado el modo directo lo tienes en extendido ya correcto yo decir que voy a estar totalmente de acuerdo con lo que comentas el sistema lo que es el SDK ahora mismo hay que hacer virguerías para ejecutar un juego como comentas tú Ramón estos que te ponen directo como has dicho directo Rift eso simplemente le das y aparece pero para poner otras demos hay que estar quitando el programilla este que nos ha pasado el Juan o alguien del foro desactivar no sé qué no sé cuánto lo hace más o menos automático pero hay algunas otras demos como tener que arrastrar ejecutarlo en el otro escritorio no sé qué es un poquito coñazo toda la gente que está esperando su unidad es conveniente que primero llegue el SDK y tener una experiencia más óptima que los rompederos de cabeza que hemos tenido nosotros porque me habéis convencido el que tenga el estado en pending ahora me quita un peso de encima estoy bastante bien ahora nos ha llegado a poca gente y en mi caso también como dice Ramón he tenido allá Juan que más o menos me ha ido guiando y dice que me defiendo bastante bien en el tema de los PCs pero así puede llegar a frustrar sí está demasiado demasiado verde y es eso que estábamos todos con muchas ganas y si Oculus hubiera anunciado un nuevo retraso de una o dos semanas y no hubiéramos padecido todo lo que hemos padecido para ponerlo en marcha pues seguramente nos habríamos cabreado pero ahora mirando para atrás y viendo cómo se está desarrollando todo sí que hubiera sido razonable que lo hubieran retrasado un poco más porque no sé si os acordáis que cuando ponían la excusa del SDK nadie se lo creía es verdad mucha gente decía mentira eso es que no no lo han fabricado claro que no lo han fabricado no han llegado a tiempo a la fábrica no 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 o sea es que está clarísimo que el SDK el resumen es que sois mis conejillos de indias sí en eso consiste estar aquí en real o virtual realmente o sea somos aquí un poco los que vamos abriendo camino para los que lleguen después pero en teoría el Direct to Rift es el modo este en el que si tienes amigos mirando pueden ver la pantalla lo que tú ves sí a ver el modo Direct to Rift cuando lo tienes activado en el panel de control de Oculus y a la vez ejecutas el ejecutable Direct to Rift si el desarrollador activa la opción tendrías que ser capaz de verlo en la pantalla la imagen reflejada de todo lo que he probado solamente me ha funcionado el reflejo de la pantalla en el Kokiri Forest es la única demo en la que cuando tengo el modo Direct to Rift activo en el panel de control el Rift se enciende y además me duplica la pantalla en el monitor principal es de esperar que en cuanto la gente vaya recompilando y utilizando la versión nueva del SDK la que todavía no ha salido esto ocurra en todas las demos pero de momento ¿con los recursos? si hablas esa opción ¿afecta el frame rate de los juegos? no, no debería porque digamos que lo lee directamente ya del frame buffer de la tarjeta gráfica entonces no debería penalizar el rendimiento y tampoco debería hacer por ejemplo que fuera más lento el head tracking ni nada por el estilo yo creo que no que si si consume algo de recursos es nada despreciarlo o sea algo muy poco para porque además tampoco tienen por qué dibujarlo exactamente igual a 60 frames por segundo y demás o sea lo pueden pintar con menos calidad para que te hagas una idea de los que estás viendo y ya está que tampoco hace falta un mirror perfecto ¿eso de quién depende? ¿de Oculus o del desarrollo del juego? a ver ahora mismo ya hay desarrolladores como los de Kokiri Forest que ya lo han implementado entonces yo creo que con la versión 0.40 ya tendría que poderse hacer pero también entiendo que hay muchos que no lo han hecho porque como el SDK todavía está como está pues igual se están esperando a tener una versión más estable pero el objetivo final de Oculus con el DK2 y con la versión comercial es que no funcione como un escritorio extendido sino que se conecte por HDMI por USB esté apagado todo el rato cuando ejecutes una aplicación compatible automáticamente se enciende la pantalla y cuando termine se apague y no tengas tú que andar con complicaciones porque además cuando tenemos el escritorio extendido es que muchas veces pasa que estás con el ratón y se te pierde el ratón se te mete en otro escritorio y luego es un coñazo tienes que volver atrás la idea es que tanto el clonado como el duplicado al final desaparece o sea tanto el clonado como el extendido desaparezcan y se quede únicamente el modo directo claro caraymo eso estás poniéndole demos a amigos y no sabes ni lo que está haciendo claro tendría que ir contando lo que está mirando claro ahora no se puede ver es una de las cosas que se echan de menos es que directo creo que solo funciona la de esta de Zelda ¿no? sí sí el Kokiri yo de las que he probado es la única que me arranca bueno y junto con las demos que tiene Oculus en el panel de control el Oculus World también sí el Oculus World también efectivamente esa es la de Oculus y la de la configuración la del escritorio con la mesa con la maceta y tal que es de Oculus pues también funciona así pero ya está yo de las demás que he probado ni una o sea ni una ni una me arranca cuando está configurado en modo directo y bueno quería preguntaros también pues qué opináis de la calidad de construcción del DK2 no sé cómo lo veis físicamente yo personalmente lo veo el DK1 me da la sensación de ser más arcaico más hecho así con Square y Cartagon el DK2 lo veo más redondeado más un acabado ya más parecido a lo que se puede esperar de una versión comercial no sé qué opináis de los materiales del acabado yo lo veo mal bueno yo vamos a favor de Oculus es un es un prototipo pero bueno así vamos a hemos pagado por él vamos a ser un poquito objetivos y hablando de de materiales lo que es el aspecto de fuera lo que es el plástico se mancha enseguida se mancha enseguida es un engorro después una vez que te lo pones decir que si está apagado después en el juego te metes dentro de él ya no pasa nada pero mirando hacia abajo hacia los lados te entra luz y eso eso deberían de intentar arreglarlo y bueno después también así se ve que los materiales los plásticos en general son chinos chinos pero de lo barato lo que comentas de que entre luz por debajo yo creo que está así a propósito porque en el DK1 estaba igual y es por las rejillas de ventilación que tiene para que nos entre un poco de aire porque además se ve si lo miras así al trasluz estoy mirándolo ahora mismo se ve la telilla y eso está hecho a propósito para que te entre un poco de ventilación pero es verdad no queremos aire no queremos respirar no queremos nada queremos Matrix que nos lo pinchen en venas y ya está pero ya te digo la parte de fuera es que ahora mismo lo tengo en la mano no estoy sudando ni nada pero se mancha una barbaridad se mancha mucho yo respecto al DK1 lo veo también una mejora importante porque el DK1 es que era daba más sensación cutre digamos este se ve no sé es otra cosa yo es que es complicado porque es lo que decís que no deja de ser un prototipo y buscarle mucho diseño mucho yo creo que es que es funcional y como tal pues mira es ligero el plástico es chino pero yo creo que fíjate lo primero que hizo Sony cuando mostró sus Morpheus es que estos tíos han pagado 3 millones de euros para que le hagan el diseño ya futurista y yo creo que en la versión final no tendremos algo como Morpheus pero parecido si Oculus ya dijo que el aspecto de la versión comercial va a ser totalmente distinto claro que va a ser otro diseño va a ser mucho más ligero va a pesar mucho menos y que no tiene nada que ver con estos kits entonces bueno pues lo que decís son funcionales cumplen con su cometido y ya está si yo a mi parecer lo veo todavía demasiado tosco o sea por delante muy tocho demasiado prototipo si también es verdad que este por delante es muy tocho porque la caja de control que iba en el DK1 fuera ahora está dentro de la carcasa entonces claro lógicamente ha tenido que engordar no lo hemos comentado pero decir que una vez que te lo pones no pesa no se siente no te inclina hacia delante o sea es bastante ligero de hecho depende de cada uno que cascos tenga pero yo me pongo los cascos incluso aún me pesan más los cascos que el propio DK2 pesa más pesa más que el otro pesa más que el DK1 y sin embargo no da la sensación de que pesa más bueno y otra de las ventajas que tiene es que por fin se puede beber agua cuando lo tienes puesto porque con el DK1 era imposible te ponías con la botella y quedabas así tampoco queremos agua tampoco queremos agua madre mía que jalco pues yo nada más que añadir vale bueno materiales antes de irnos el temita de la caja hubiese estado mejor el maletín pero bueno si bueno como no el tema de la caja ya sabemos que ha traído mucha polémica y el problema es que yo ya he puesto en el listón muy alto con el DK1 y evidentemente pues una caja valejida habría sido mejor claro si está claro que eso lo hubiéramos preferido de todas formas si alguien tiene si alguien jala por ella que no se preocupe que hay en Amazon por 30 euros les encuentra vamos súper preciosos si si hay todo tipo de cajas para nos quitan la caja del DK1 nos ponen materiales chinos plásticos chinos a ver nos están vendiendo el cacharro este y bueno yo si os parece para terminar pues ya me gustaría que cada uno nos contara un poco de todo lo que ha probado cuál ha sido pues su mejor experiencia lo que más lo que más le ha gustado y a lo que piense que le va a dedicar más tiempo pues en el periodo de transición del DK2 a la a la versión comercial o si hay algo que todavía no había salido que pensáis que os gustaría salir pues por qué no comentarlo también alguien bueno yo creo que que vamos a coincidir bastante con el tema del élite que el élite es desde el momento que lo pruebas que estás dentro de esa nave sabes que te vas a pasar horas y horas y horas ahí y vas a disfrutar la impresión que cuando le pones a alguien que visita tu casa y le pones el cacharro encima y le haces que se vaya al hiperespacio con el élite las caras de la gente es acojonante porque es ese tubo y estás en el espacio yo como que personalmente soy muy fan de los simuladores de vuelo mi yo sé que la gente del Lockheed Martin que hacen el prepare que es la la continuación del Flight Simulator X de alguna manera pues sé que también van a sacar algo para el Oculus el DK2 y yo estoy encantadísimo con la idea solo por simuladores yo ya viviría o sea que lo tuyo es la simulación la cabina virtual exacto pero esto esto tiene mucho más o sea también soy fanático de las aventuras y tal y esto la sensación que te da es que estamos empezando en algo muy muy grande que va a haber hasta que salga la versión comercial vamos a tener experiencias acojonantes esto estoy convencido me estaba acordando yo ahora de la declaración de no sé si fue hace una semana o dos semanas de John Romero el ex compañero de John Carmack en Ido Software y autor del famoso y desgraciado Dai Katana que comentaba que a él le parecía que todo esto de la red virtual que iba a ser simplemente una moda pasajera y yo digo como es posible que alguien con tantos años en el mundo de los videojuegos no vea que esto realmente es un renacer es un punto y aparte fue despecho fue despecho a Zakarmack seguro yo creo que les traiciona el deseo yo creo que les traiciona el deseo es como los que te dicen oye es que te vas a poner los cascos y bueno todos los juegos van a ser compartidos y aquí estás aislado joder decir que te pones unos cascos y estás aislado es como decir joder no me gustan los aviones porque vuelan oye es obvio es obvio yo cuando oigo estas declaraciones me quedo un poco descolocado porque dices hostia claro no hace falta tampoco ponerte unas gafas virtual para aislarte todo el mundo cuando juega a un videojuego con un monitor se aísla a mi mujer me habla y no me entero de nada y conozco a muchísima gente que eso que nos concentramos en lo que estamos haciendo y realmente nos aislamos del mundo no hace falta las gafas que te dan más inmersión pero a nivel de funcionalidad es lo mismo que jugar en un monitor bueno cuéntanos tú Starker cuál ha sido tu experiencia favorita déjame que la adivine literalmente bueno yo decir que la primera vez que lo he probado ya os comenté fue increíble o sea es que es que no te das la gente que no se escuche no se puede dar cuenta hasta que lo pruebe porque mira que yo me he peado muchísimo con los videos tuyos Juan he leído mucho he visto muchos videos en Youtube pero cuando he estado dentro de la nave y he visto las dimensiones reales ha sido increíble y el poder de levantar mirar el capó asomar la cabeza para afuera y ver las alas ha sido increíble por cierto yo ayer me compré la Eagle la que es así como un caza que es más o menos baratita y bueno esa nave es que además ves las alas extendidas porque es una nave así con forma de no es como la como la la Sidewinder que es pues eso es un triángulo prácticamente tiene una forma con sus alas y demás y bueno es una pasada mira yo ponerte de lado y mirar y ver las alas extendidas bueno alucinante alucinante de verdad yo ayer me pité la Type 6 que es más grande un poquito más grande y dentro de la cabina te digo yo que son dos pisos tú la tío tú vas en el monitor y sales con la Type 6 por el pequeñito por la entrada vamos de la estación y voy que le aprieto el turbo desde dentro y salgo cagando pero cuando estaba con el óculos puesto me daba miedo yo decía esta nave por aquí no coge tenés que salir de lado por la ranura yo por cierto os quiero comentar algo que no sé si os sorprenderán os sorprenderán lo creeréis o no pero yo no he jugado a Elite Dangerous en un monitor y llevo jugando a Elite Dangerous desde la alfa o sea desde enero o febrero o sea me lo compré la alfa justo cuando añadió compatibilidad con el Riff y no lo he visto siquiera no he jugado ni 10 segundos en un monitor y llevo jugando ya os digo 6 o 7 meses por lo menos más va a ser un experience completamente diferente yo te animo a que lo pruebes en monitor para que veas los resultados no lo hagas porque es como pasar de un Ferrari a un triciclo o sea la ventaja de la realidad virtual es que no hay vuelta atrás esto es como lo pruebas y luego dices joder como voy a hacerlo en el comedor con una tele por muy grande que sea porque es una de las cosas que la gente que no lo ha probado no puede comprenderlo no llega a entenderlo de decir como es posible que simplemente eso que la gente se cuestione como es posible que cuando te lo pones dentro con ese casco que lo estás viendo con menos resolución de lo que yo lo estoy viendo en la pantalla o en la tele como puedes preferir eso por muy inmersivo que sea y digo joder pues póntelo y me contestas ahora claro después así como experiencias personales aparte del élite decir no pensé por ejemplo en la atracción esta del space bueno como se llame esta de la atracción no pensé que unas gafas de realidad virtual me iban a hacer sentir tanto vértigo porque realmente me impresionó muchísimo la inmersión que te produce unas gafas de realidad virtual ha sido increíble y decir que estoy deseando probar el Star Citizen porque eso va a ser si el élite nos ha gustado eso va a ser la yo también tengo esta espera en Steam bueno tengo juegos el The Forest el Outlast o sea tengo un cientos de juegos que tengo una gana de probarlos que no sabe nadie o sea y de momento yo creo el Star el Elite Avengers claro ser la novedad del espacio y tal es el que más nos ha gustado a todos por lo que es pero cuando otros juegos nos den la la inmersión también de ir por la isla andando y interactuar o hacer mil cosas cada juego tendrá su punto bueno en comparación a otros o sea yo ¿sabéis lo que pienso? que yo por ejemplo ahora mismo hace ya antes de conocer la realidad virtual y bueno antes de probarla y experimentarla porque hace años ya que llevo soñando con ella pero yo más o menos estaba encasillado en ciertos tipos de juegos a los que me gustaba jugar o sea me encantaban los shooters me gusta mucho Battlefield por ejemplo ciertos tipos de juegos y ahora con la realidad virtual me da la sensación de que voy a jugar a todo a todo tipo de experiencias que en la vida se me habría pasado por la cabeza jugarlas en un monitor sí, sí, sí es que es de eso por el simple hecho de disfrutar de la realidad virtual está igual lo que te pongan mientras sea un mundo en el cual no efectivamente mientras sea un mundo creíble inmersivo con una historia que me atraiga porque yo pues sí que he tenido algunos juegos en plan aventurillas y demás aventuras gráficas o tal que los he podido ver más o menos interesantes pero que al final digo no si es que yo soy de shooter pero cuando me la pongan en realidad virtual es que voy a jugar a lo que me echen a excepción de las demos que me puso ayer eso es lo que te iba a decir que hay ciertos límites eso se me pasa ya eso ya las encantamos ¿qué le pusiste? yo creo que hemos llegado a un punto por lo menos yo desde mi punto de vista que ya es que ya no me sorprende bueno una demo tecnológica donde han puesto ahí cuatro polígonos y que los ves en 3D y tal que dices no sé yo es que empecé probando demos tecnológicas casi todo el rato hasta que yo no tenía comprado la Elite Dangerous todavía no lo tengo me lo compraré después de probarlo pero gracias a la Astroi lo pude probar y es que fue eso de estar probando demos a saltar a la Elite es que es que estaba todo el rato flipando es que miraba para todos lados y ya incluso lo que comentabais de ponerte a acercarte mirar los menús de delante los textos la verdad es que lo del capó no lo he hecho y lo haré ahora después pero pero eso que es flipante igual me pasó con el Radio G porque es un juego ya que está diseñado especialmente quiero decir que se lo están currando para la red virtual y es un juego pensado para ellos entonces hay una gran diferencia yo creo que pasa que ya salen tantas demos que al final lo que interesa ya son los juegos o lo que busco yo por lo menos ya después de yo decía Ramón no sé qué día ni cuándo vas a colgar el podcast pero decir que al día siguiente van a subir muchísimo las ventas una buena relación de IPE la verdad es que es imprescindible ahora bueno pues por mi parte yo creo que ha sido ya un programa muy interesante un programa especial que había que hacer la verdad y he disfrutado bastante encantado de conoceros a todos yo tengo que decir que la verdad es que charlar con gente con las mismas pasiones y que además ha estado probando el DK2 estos días pues ha sido bueno interesantísimo y me ha gustado ver que no soy el único friki del foro cosa que ya tenía la sospecha pero ya está bien que algunos más vayan saliendo de la madriguera y nos vayamos conociendo por lo menos las voces porque yo creo que dentro de no mucho tiempo pues iremos compartiendo también vuelos espaciales y alguna cosa más en las experiencias de realidad virtual así que pues eso encantado de haber hablado con todos vosotros y espero que volvamos a volvamos a charlar dentro de un tiempo pues por mi parte también un placer encantado de ver la charla con gente como vosotros que siempre que quedamos con un grupillo acabamos hablando 3-4 horas de lo que nos apetece que realmente lo que nos gusta es esto en los juegos la tecnología y ahora en realidad virtual que no me la quite nadie ya igualmente ha sido un placer compartir este este momento con vosotros y ha sido muy divertido muchísimas gracias por invitarme muchas gracias por haberme invitado he pasado con vosotros un buen rato como dice Juan un placer escuchar vuestras voces y comentar con más gente que le gusta esto de la radio virtual y bueno por mi parte si en un futuro pues hay más más copos casi tal pues iremos comentando y aquí estoy para lo que haga falta un placer si si próximamente ya cuando hayamos probado más haya nuevo SDK más juegos y más experiencias pues volveremos a juntarnos así que gracias por escucharnos y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!